Hola chicos y bienvenidos una vez más por acá, yo soy Figuo y esta vez estamos en el segundo capítulo del Gears of War 5 Habíamos quedado acá en esta sección en donde tendríamos que, para ver que era, era entrar a la oficina del comandante para buscar información según nos había dicho Berth Habíamos entrado acá, Kate y Marcus se separaron Entonces vamos a continuar a partir de aquí para ver con qué más nos encontramos y aquí nos llegó este Divi de soporte Estamos con Dave, ¿a dónde está Dave? Ya se me perdió, ahí está Dave, es el único que tiene foquito, entonces vamos a entrar por aquí Creo que aquí deben haber armas, espero que haya municiones porque ya lleva rato en que no me encuentro nada ¿Qué es esto? Una radiografía ¿Será que hay gente que tenía la fiebre de, ¿cómo se llama? La fiebre óxida o toxicada, no me acuerdo cómo se llamaba Bueno, a este chico no lo terminaron de revisar Chicos, gracias por todo el apoyo que han estado dando, la verdad les agradezco mucho Sea poco o sea mucho, cualquier apoyo que ustedes me den, pues me gusta muchísimo verlo ahí Entonces les agradezco por estar viendo Pero yo no les dije que atraparan nada, aquí lo estoy juntando yo Cañón corto, no me interesa Les decía chicos que gracias por todo el apoyo que han estado dando Si les gusta esta sección de Gears of War Oh, qué chiva esa Pues denle un pulgarcito arriba que me ayuda bastante a saber que les gusta Comenten también qué les parece este juegazo Y algunos detallillos por ahí que ustedes quieran compartir con el resto de la comunidad También gracias por estar acá, por ser parte de esta comunidad tan bonita que se está formando Todo el tiempo les digo Y ya, pues voy a parar de hablar Figuo cállate y sigue jugando, que es para lo que estamos aquí Este humo no me la pinta bien Este humo no me deja ver algunas cosas y ya veo donde me sale algún bicho por ahí Ya lo veo donde me sale Eso, y más golpeando esas sillas así Ojo ¿Ahí qué? ¿Puedo decirle que me traiga eso? No, fijo, fijo Tengo que llegar por el otro lado Uh, no le fue muy bien a este compa A este compito no le fue nada bien Vamos a ver, venga Jack, para verlo Ajá No sé cómo llegó ahí, pero no le fue bien Y por aquí para las municiones Sí señor Sí señor ¿Y aquí qué? Le cortamos ahí Encontré algo Juntamos balas Y ves que ya Ya las tenemos completas, sí Ok, granadas Nos llevamos un par ¿Qué más hay aquí? Retro No, me quedo con la Eh, lances retro, sí Me quedo con la lances original Hasta ahí Mejor Y creo que eso lo soy Muy bien, busquemos esa oficina Muy bien, busquemos esa oficina Nada que ver Aquí que Uy Aquí parece como si hubieran Estaban trincherados Peleando con Todo esto que se puede poner En la horda Espero que aquí no hayan tantas hordas Porque la verdad A mí me da pereza la horda Pero de ahí Si hay que jugarla En modo historia Pues vaya Tendremos que jugarla Pero Fue lo único Que no me terminó De agradar mucho Para el Gears of War 4 Y tiene esa mierda De discos Y si le hago Si le hago aquí Plum Maldición, JD Perdimos a nuestros refuerzos ¿Cómo? Ah, mataron al Ah, mataron al Y Eh, Dios no Ah, que me parte Pucha Disculpa 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 Ahí Ah, cayó Ya cayó el papillo El papillo cayó Está súper guapo Ese toque La verdad Me gusta Porque ha captado Demasiado la atención Mía O sea, hay pocos juegos Que realmente Que realmente capten La atención A un principio Y Bueno, jugar me encanta Pero Ah, bien, bien, bien ¿Esto? Uh, uh, uh Venga Nos encontramos Este juguete Ahí está Pero, o sea Este juego No me ha No me ha cansado Ni me ha terminado Nada O sea Eso está guapísimo También ¿Todo solo yo? Ay, ya cuando me estaba Empezando a emocionar Con esto Uh Bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo soltamos? ¿Cómo lo soltamos? ¿Con Y? ¿Con X? ¿No puedo soltarlo? No es la oficina Del comandante Eso Es que con ese patea O sea Ese toque es nuevo Ah Coleccionable encontrado Y yo que quería Hacer un video De solo los coleccionables Después voy a tener Que editarlo Y agarrar este Que está ahí Ok Ya Tuve que gastarla Para soltarla Porque nunca supe Cual era el botón Para soltar el arma Que había muerto Que había muerto Pues supongo que si lo sacaron De la red Los guardarían en alguna especie De dispositivo Pues divi Ok ya se puso verde Buena esa ley ¿Qué guapo Para ese autorito? Muy bien La oficina del comandante Echamos un vistazo La oficina del comandante Con computadoras viejísísimas Ya Nadie la va a usar ¿Y aquí qué? Ah Mírelo Ok Una caja fuerte Parece A ver Estos papeles Estos papeles los puedo agregar Estos papeles los puedo agregar Hubiera sido guapísimo Que se pudieran agregar ¿Y aquí qué hay? Ok Más coleccionables Después los agarramos Y Bueno chicos Igual ustedes pueden Irlos agarrando Pero yo Los agarro Los agarro después Algo suena ¿Y ahora por dónde es? Ok Es por allá ¿Y esto sí puedo abrirlo yo? Ok Necesito ayuda Creo Bien Dave Esa ayuda Era la que necesitaba Y hacia acá No es Esos chiquillos Están de fiesta Allá Y aquí Un bullshit Llevémonoslo ¿Cuántas balas tiene? Mierda Por aquí no Ya sé que por aquí no Pero quiero ver Si hay armas No Sin salida Aquí no le fue muy bien Aquí sube Aquí ¿Y esto? Ah Eso es ¿Qué es? ¿Qué es esto? Munición explosiva Ok Dos granadas de moonshot Súper bueno Dos misiles de moonshot Ya ya los dejamos Solo cinco minutos Si están graciosos Solo ayúdennos a eliminarlos Ok ¿Le llega? Le llega Uh Y a este le llega Ahí está Ya estoy chiquillo de fiesta Ok Ok Queda uno Queda uno ya ¿No? No Ese es nuestro Ok Ahí ¿No lo maté? ¿Y está muerto? Ah no Ese es nuestro Ya le iba a tirar un bullshit Para que me estalle en la cara Y morir Cuentamos esto ¿Cuántos tenemos? Seis Sí Hay que guardarlas Un puerto para que Dave se conecte Si se verifica Iniciará el lanzamiento Un puerto para que Dave se conecte Ok Ese toque de las manitas me encanta Porque así encontramos todo más rápido Control ya está Inicien el lanzamiento Primera etapa de perfilización Comienza lanzamiento Se parece muchísimo a los misiles de masa ligera que habían O que se habían tirado Pero creo que para el Gears of War 2 Si no me equivoco Sabía que era demasiado fácil Berk Opciones Pero eso tiene Dije Niño Escucha a tu padre Sálgale ahí Vinimos aquí para esto Así que manos a la obra Comienza la prueba de edición Ya se puso más complicado Dave conmigo Vamos Dave Conmigo Y ese Marcos Hablando bonito Siempre Ok Y esto está feo aquí Porque O vivimos O morimos Y claro Locus Lo que pasa es que Este bicho Ahorita Me pareció ver algo ahí Ahí sí Exactamente Y en el aire Esto que son Explosivas Así No Mire como le chorrea Qué asco No De verdad Se corre No Pero Ya Esta sí De por sí Aquí hay balas Por eso estoy gastando Apresúrate Dave No ¿Qué hice? Esta porquería No la quiero Ok La otra tarima Esta Para poder llegar Al otro lado Pero ¿Qué será? Cuando activo las tarimas ¿Es que se prenden fuego? Y ahí ¿Y el radar? Arriba Arriba ¿Qué serán Esas escotillas Que se ven ahí? Ech Vamos a ver ¿Con qué más? Ese parece que está allá Achicharrado No 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 La escalera Rápido Que esto va a explotar Uff Apenas ¿Será que sí lo mandamos? Claro Sin morir ninguno Por favor Uff ¿Y qué? Salimos 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 ¿Y si esto está allá? No No Tenía que hacer las pruebas Chicos ¿Es en serio? No Maldito no Vamos Dave Pensé que me había muerto Pensé que me había muerto Pensé que me había muerto Vamos 15 segundos para el lanzamiento Hay que irnos 10 segundos para el lanzamiento No hay tiempo Vamos Lo van a matar a Dave No Aún lo teníamos que perder Se salvó apenas Sí Porque nada Qué ver Perder a Dave ahí Uff Qué guapo El puente ahí No Es que los gráficos Están solos Increíble ¿Será que Dale es el hijo de ¿Cómo se llama? Jack No ¿Cómo se llamaba Este? Ah No me acuerdo Cómo se llamaba Este que se le ingresó fuerte Les va a seguir con esto Pero sí Bien, hachado Bien, hachado Y nuestro papá No está nada feliz Al haberle llevado La contraria Ningún papá Se pone feliz Chicos, no le lleven La contraria A los papás Hope Esperanza Digo yo Chaps No sé qué es Chaps No, si es que Todas las ciudades Están desbaratadas Bienvenidos de nuevo Ah, una cosa Jim se enteró De nuestras pequeñas Vacaciones En Hammerland Y tal como lo predije No le gustó Ahora que ya Terminó de gritar Me quiere gritarles A ustedes A todos Ja Copiado control Vamos Llegó la hora De la verdad Eso está bastante guapo La verdad Esas cinemáticas Ya valen muchísimo La pena Espero que luego No se vaya pura cinemática Pero sí vale la pena James ¿Qué tal si hablo primero con Jim? La calmaré antes de tu informe ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Llámalo como quieras Pero estamos en una guerra Aunque no lo parezca Hay que estar en la misma página Sí, pues Si crees que será útil Entonces Claro Ojalá me hubieras hecho caso En ese silo Eh, funcionó, ¿verdad? Escucha, James Un consejo Deja de demostrar que puedes Y solo haz tu trabajo Papá, tuve que tomar un riesgo Tener que es Significa que no hay otra opción Ese no fue el caso Y lo sabes ¿De qué se trató eso? Súper rudo ahí ¿Qué piensas? Nos cerraron el hocico Siempre se trata de lo mismo Oye Sabes que es porque le importa, ¿verdad? Sí, tú sabes más que yo Lo que le preocupa de verdad Eh, bien Eh Sí, eh Simplemente vamos a entrar Vamos, Dave ¿Qué mierda que dijeras eso? No Sí Yo lo siento La cuestión es Que ustedes dos se parecen más De lo que quieren admitir De algo ayuda De algo ayuda Hay muchísimo que Muchísima que Tela que descoser aquí Oye, ¿eso es todo? Pensé que el satélite nuevo Se vincularía a los Pero Pero Se ve mejor así, viejo Sin una programación regular Del telecomando La precisión de seguimiento Se regrada Muchas gracias, Iris El tono de tu voz No coincide con el significado Literal de tus palabras Así que en realidad No me estás agradecido Por favor, cállate Aún no logro encontrar Los otros satélites Del martillo del alba Lo bueno es que Accidentalmente Inventé una IA Que entiende el sarcasmo Toma La unidad que querías Tal vez ayude A encontrar satélites perdidos Lo dudo Pero echaré un vistazo Oye, espera ¿Hicimos esto para nada? Ah, sí, va a disparar Pero con un solo satélite funcionando Va a ser difícil controlar el rayo Ok, sí Lo que disparamos fue un satélite Entonces Se parecía al misil De masa ligera Pero no Sufrió un trauma ¿Qué tipo de problemas? De ese tipo Ah, sé que me arrepentiré de esto Está machoso ese la verdad ¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago Me siento aquí Y hago cosas que ustedes no aprecian E inevitablemente rompen Bien, ¿y qué tiene de diferente? Toda una nueva grama Se asustó Descaneo mejorado Combate aumentado Y módulos de soporte Es literalmente único Y... Y el control Y... es... Todos unos El control Ahora si me disculpan Tengo que encontrar Un millón de satélites De hace 40 años Damon Solo hay 15 satélites perdidos Gracias Damon Burt Más sarcasmos Para agregar a tu biblioteca Antes de comenzar No, ya me puedo mover bien Vamos a echar un vistazo Por aquí entonces En este laboratorio Que tiene Tío Burt Al parecer Sí Según Según me acuerdo Burt era el creador De todos los divis Y de esta nueva tecnología Que tenía la coalición Ahí están los grandes No me acuerdo cómo se llaman Pero ahí están Buscando satélites Solo tenemos uno Entonces Dos Tres Cuatro Cuatro Fijo durante el transcurso De nuestra historia O sí De la historia del juego Vamos a tener que Activarlo Supongo Lo que hay aquí Otro coleccionable Chicos Ahí para ustedes Para que lo cojan Cuando lo necesiten O cuando quieran Vamos a ver Qué hay de este otro lado Comida china Y otro Otro coleccionable Sí Ok Esto es un ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Destellador Algo Eso Destellos Nueva habilidad De encontrado Destellos Dice Jack Aturde a los enemigos Cercanos Al emitir Un destello Ok Equipar una habilidad Jack puede tener equipadas Una habilidad de ataque Y una de apoyo A la vez Equipar una habilidad En el menú Para resaltar la habilidad Que quieres equipar Presiona A Ok Vamos a ir entonces al menú Listo Supongo que Solo tenemos Apoyo Y esto es de pulso Y este es de destello Destello es el que tenemos Ok Se puede mejorar Supongo que vamos a necesitar Puntos o algo Ok Componentes Dice abajo Componentes Un componente Cuatro y seis Y esta Supongo que nos la regalan Al sacar los seis No sé Y esta también Dice Pulsos de alcance Ok Para poder leer Donde están los bichillos Ok Cada uno es una parte Está muy guapo eso Esto Ok Esto mejorar Pulso de reparación Que Que Ok Supongo que Ahí lo iremos mejorando Durante el transcurso De la campaña Muy bien Tomen un arma Y cúbranse Para poder comenzar La prueba Nah Yo agarro Esta El embar Aunque la vez Pasada no me fue Muy bien Con el Con el Sniper Esta vez Si me voy a ir bien Así ¿Cómo que voy a fallar? ¿Es en serio? Ok, ok Lo estoy yo Lo estoy yo primero Saque el bicho Ok Quiere que lo destruyemos Primero Y luego Entonces Le disparamos Así es Ok Así va Ahora sí Ok Esperemos a que recargue Para no Pelárnosla de nuevo Ok Recargó Y le tiramos Que a un destello A uno Todavía no Sí Ok Sí No podía hacer Doble destello ¿O qué? Ok Ah Casi La suelto Bueno Ah bueno Bueno Hay que hacer un destello Ok, ok Sí, cierto O no O no Primero Pego A ver Eh ¿Te gustaría hacer Otra prueba o no? Bien Ya tenemos otra arma ¿Cómo que? Si acabo de conseguir armas ¿Ya me está diciendo que las devuelva? Nah Qué aburrido Ok La dejamos ahí Ah, lo notaste Sí, puedes potenciar las habilidades de Jack Con los componentes adecuados Antes de que vayas a ver a Jean Pasa por la armería Quizá puedas tomar prestado algo Ah, sí Lo haremos Sin duda Bien Podré retomar mi labor Lo que Devin quiere decir Es que tiene cosas más importantes que hacer Gracias Iris La franqueza es uno de los rasgos más Admirables de Iris ¿De dónde la habrá sacado? Ok ¿Y ahora por dónde? La armería De ahí Partimos Ok Al fin a conseguir armas Tómense Su tiempo No, un cinema Este compite nuevo Fast Qué derechazo Este es un ejército No un monasterio Sí, está bien Bueno, mira Te dejaremos el importante trabajo De las máquinas de perforación Oh Qué derechazo No, eso fue un surtazo Para ti ¿Cómo? ¿De qué opinas? Ah, no lo sé Tal vez un palo hecho de mierda O Un palo que se usa para remover mierda Muy bien Al diablo Hagamos de esto algo interesante Tú y yo Pelemos Ahora ¿Y cómo es que golpearte Es algo interesante? Sí Sí O No ¿Qué? ¿Si se va a pelear? Seguramente lo que se está midiendo aquí Me dejará en clara desventaja Entonces de nuevo Tal vez no Muy graciosa ¿Te interesa o no? Cuenta conmigo Amigos Tomé Van a pelearlo No será divertido Oh Pero bien Ah, sí Porque me agarró desprevenido Ahora sí Ahora sí lo del barato Tomé Este es el asunto, Faz Entrenarás con un robot Pero no te vencerá Va en contra de su programación Pero eso explica Mierda Tu inseguridad Mucho, la verdad ¿Quieres un consejo, Phoenix? No, estoy bien Jin ama a sus chicos dorados Pero nunca por mucho tiempo Fue divertido A la mierda Solo eso dice Ahora que se acabó la hora Feliz de paz ¿Podemos ir por el componente? Ok, ¿a dónde está el componente? Algo lo electrocutó Usted también, derechazo Ah, no Este ya no lo vio, ya no lo vio Ok, dice Encontrase Sí, encontrase un componente Con los componentes Puede desarrollar las habilidades No, desarrollar las mejoras de habilidades Y pasivas de Jack Ok Entonces dice Mejora de Jack Para mejorar de Jack Resalta la habilidad pasiva Muy bien Y el mismo La misma La misma historia Ok, estamos aquí Creo que esto dice Sigilo Electrificador Y núcleo Mejora el sistema principal De Jack Ok Necesitamos cuatro para núcleo No se puede Aquí siete Y aquí Tres Y aquí Uno Impulso de reparación Jack regenera salud Más rápido Ok Pongámosle eso Para curarnos Creo que Jack nos va a curar Ya quiero verlo en acción Y aquí ¿Qué más hay? ¿Y aquí? Sí, creo que papá Ya tuvo suficiente tiempo A solas con ellas Reportarse a la oficina De la primera ministra Que es una pega Ok, aquí hay otro Genial Y creo que ya no nos alcanza Mi número no Creo que ya no nos alcanza Para más mejoras Los componentes que tenemos Ok Uno recarga más rápido Vamos a ponérselo ahí Listo Creo que este ya Ok, este también Impulso de alcance Bueno, no importa Porque no nos viene nada mal Una mano extra Ahorita que Nos estamos enfrentando A todo Bien ¿Y aquí? Ah, ok Se está refiriendo a los cascos De los Gears Bien Ok Tendríamos que ir a la oficina Chicos Pero vamos a dejarlo hasta acá Ya conseguimos los componentes De Jack Vimos al tío Bird Que no nos llevamos Pues como muy bien con él Porque no nos quiere dar Su tecnología Esa silla que no la puedo mover ¿No? Entonces vamos a dejarlo hasta acá Hasta aquí nuestro segundo capítulo De Gears of War 5 Y si les gustó Y si les gustó chicos Pues como siempre les digo Un pulgar arriba Me ayuda mucho A saber que les gustó También Si son nuevos en el canal Pues están invitados A suscribirse Y nos vemos En el tercer capítulo De Gears of War Que pronto lo traeremos Por acá Entonces sin más chicos Les agradezco a todos Por el apoyo Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Gracias!